Un montón de calor para hoy. Mucho calor, ¿a cuánto va a llevar? Muchísimo, a 32 grados. La ciudad será un horno hoy. La actual ya es de 26 grados, 6 décimas. Está pesado, la humedad está elevada, 70%, está insoportable. Está parcialmente nublado y va a permanecer así todo el día de hoy, por la tarde y por la noche también. Una noche con una temperatura bastante elevada. Estamos hablando de 26, 27, casi 28 grados a las 9 de la noche. Mucho calor. Si quieren prenderse un aire, un ventilador, alguien que lo sople, hoy va bien. Y después te voy a contar qué va a pasar el resto de esta semana, porque te tengo una lluvia preparada. ¡Ah, que no te imaginas!